Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Goodbye, Sober Day, Travel and Living. Hoy nos mudamos de ciudad, vamos a New Orleans. Me acompaña, como siempre, Edgardo, el Gordo Panera. Todo eso. Arroba Vita G. Yo soy Arroba ETC Martín, en esos lugares donde la gente opina sobre trailers y sobre todo. Básicamente. Si me quieren contactar de esa manera, me preguntan algo sobre un trailer, yo les digo, no lo vi. Claro. Y ahí queda todo. Pero volvamos al Pancho, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí. Vamos a hablar de un gran Pancho. Y en oposición a un pésimo Pancho, que también... Es cierto. Es cierto, es un contrapunto. Sí, sí, sí. Lo habíamos ya incluso hecho una pariaba y mencionado. Sí, se menciona. En su momento se dijo... Sí, señor. No se crean que esto es sobre el Pancho. No somos antipancho. No, no. El Pancho tiene como una segunda oportunidad. Sí. No solo... Bueno, no sé si... Bueno, sí, ¿no? Digámoslo. Se llama That Dog, este lugar. Sí. That Dog... ¿Cómo explicar el nombre? Es como una cosa así medio rara de Nuevo Orleans, que dicen como un cantito medio extraño. Es como... Sería ese Pancho en castellano. Sí, sí, sí. Claro, porque sí. Pero como en un dicho con mucha onda, así de la calle. Sí, sí, sí. Se escribe D-A-T. Sí, sí, sí. Como suena. Se escribe That Dog. Exacto. Y es una cadena muy famosa. Dicen mucho Who That. Es como quien anda ahí y hay tú un cantito medio místico que no me acuerdo cómo es. Viene de... Sí, es una cadena. Tiene tres o cuatro... Sí, y digamos es... Emprendimientos. Entra dentro del errinismo en el sentido de que es un lugar altamente recomendable por los locales, como diciendo... Sí, vayan muchachos, vayan. Fuimos a un local igual nada más, así que no podemos decir si es todo igual y demás. Sí, es verdad. Fuimos a uno el... Parecía que había método. Había como una cadena de montaje de Panchos. Muy espectacular. Había mucho método. Comimos un pancho de alligator, o sea, de alligator. Sí, sí, sí. Que es un alimán. Un caimán. Un caimán. Sí, es un caimán. Un yacaré. Es un caimán. El yacaré también es un caimán. Es lo mismo, sí. Que allá sale... Pancho de yacaré. En el estado de Guisiana, el caimán se come como si fuera un sándwich. Comimos alligator frito también en otra oportunidad. Sí, también pueden escucharlo. Sería como un pollo frito. Claro. O sea, es una carne blanca. Sí, sí, sí. El alligator. Sí. Todo igual con las especias del lugar que también son bastante particulares. Sí, claro. Pero... Digamos, a lo que es el plato típico... Sí. El plato, no como un plato en particular, sino la cocina del lugar. Sí, sí, sí. Está toda muy emparentada y los distintos ingredientes... Sí, sí, sí. Vamos a un capítulo especial de eso después que vamos a hablar bien del tema porque es bastante complejo. Un burrito de pollo, un burrito de carne, como que es parecido. Claro, 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 claro. Exacto, exacto. Pedimos pancho de alligator con mayonesa y tomate. Había como varios cuestiones. Muchos para elegir. Muchas opciones. No había ninguno que se asome como el clásico indiscutido y nada. Fuimos por una opción conservadora. Sí. No en el tipo de pancho porque el alligator no es conservador. No, por eso. Ya habíamos puesto a... Ya guardiamos ahí, entonces no queríamos que los condimentos sean demasiado violentos. O sea, si era todo cualquiera sobre cualquiera... Claro. No podías como terminar de deducir el plato. Vamos a hablar del pancho, empezando, lo más importante, el pan sublime. Gran pan de pancho. Sí, sí. Gran pan de pancho. Y tostado. Sí, sí. Espectacular. El nivel justo de tostamiento y humo. Un rigor... El rigor justo, crocancia, todo. No hay nada delicadeza ese pan, además. No... No... Uno dice pan de pancho y se imagina... El fargo. Por un lado un fargo que no se le parecía en nada. O sea, solo en la forma. No, visualmente sí. O si no, en los panes de pancho... Está ahí la gente tácito... Está ahí la gente tácito. ¿Quiero hablar de un pancho que probó? Quiero hacer un aporte. A ver. Pues a ver al micrófono. Vení, venga para este micrófono. La gente tácito fue a Dat Dog, pero no sé si comió el pan. Me parece que tomó cerveza. Ah, de biomúsicos. En este, por favor. Fui a... Más cerca. Más cerca, señora. ¿Cómo se llamaba? Dat Dog. Dat Dog. Ah, Dat Dog. Fui una noche, no me comí un pancho, me arrepiento de eso. Sí. Pero me pedí el trago del día, que hacen unos tragos especiales y muy raros. Y me pedí un trago que era Bloody Mary con bacon frito. Ah, buenísimo. Ah, mira. Muy interesante. Es un trago como para que me pueda tomar. Buenísimo. Y se notaba el bacon. Se notaba el bacon porque eran como... Con el tomate queda muy bien. ...pedacitos de bacon fritos. Y yo soy muy experimental y me gustan los tragos dulces y salados. Y eso estaba buenísimo. Era un trago bastante grande y generoso. No eran amarretes con el alcohol. ¿Te lo podías llevar a la calle después? No lo podías llevar a la calle. El bacon era frito y crocante y estaba increíble. La puta madre. Y era fresco y no, o sea, no era como una cosa enlatada. No, cero. Es todo muy, este... Bueno, era aporte. La gente está así. Todo aplausos para la comunidad alcohólica. De hecho, en el primer piso, porque este tenía dos pisos en ese lugar, salía mucho la movida a tragos. Sí, está en un lugar que es de joda y demás. Es justo. El que fuimos estaba en el French Street. Claro. Como al final de Bourbon. ¿Era Bourbon o no era la otra? No, o sea... Era paralela a Bourbon. Sí, Bourbon llega hasta ahí, pero no... Sí, sí, era una paralela. No, no llega... Digamos, llega hasta esa zona, pero es una segunda instancia. Ya estaba medio marginal cuando llegamos. Lo que pasa es que esa para mí, todos los boliches de French y todo eso, es como una onda más joven, entre comillas. Sí, sí, claramente. Y lo que es la Bourbon, que es la principal, entre comillas, es más, claro, digamos, más universal. Más gilada. Para ellos seguramente sí. Sí, sí. Las bandas son más de covers de los días de los 80. Covers de todos, sí. Claro, pero digamos que no discrimina en edad y French un poco sí discrimina en edad. Sí, es más hipster. Claro, digamos, los hipsters... Es como un mini Brooklyn de New Orleans. Salía toda la onda bolichesca, pero porque todo es así. Todo es así. A los 10 minutos hay una banda espectacular tocando en la esquina. Se aparece. ¿Tú te acordás? Ah, sí, sí. ¿Esta vez que fuimos? Sí, sí, era... Que por lo que hubiese una esquina donde suelen tocar bastante... Sí, todos vientos. No sé si había alguna percusión esta vez. Eran todos vientos. No, todos vientos. Quizás cantaba alguien, pero... Sí, cantaba... ¡Eh, seruero! Claro. Se contestan en un canchismo. Es muy el típico jazz de... Sí, sí, la típica banda de pibes jóvenes de allá. Que todos la rompen. Sigamos con el Pancho. Sí, y pasamos... O sea, está bien, sigamos. El pan, estábamos diciendo, no parece para nada a un Fargo, para nada un pan, ni siquiera de panadería, era como un pan especial, o sea, que pusieron para ese Pancho, ¿no? No sé si se puede encontrar en otro lado. O sea, era como parecido, o sea, muy... Familiar al pebete. Familiar al pebete por el... Lejano. Lejano, pero sin tener esa cantidad. La cantidad de miga no la tenía, era menos miga. Claro, tampoco tenía la densidad del pebete. No, 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 claramente. O sea, tenía como la forma de un pan de Pancho, pero sutil. Era... No, era el contenedor perfecto. Como una mini nube, pero el resultado le daba... Sí, sí. Le daba entidad, totalmente. Le daba como una crocancia que hacía como... Delimitaba la nube, pero... Crocancia, uso esta calle que me diste, que estaba también en la salchicha. Cosa que creo que es vital para que un Pancho esté a otro nivel. Que el Pancho tenga rigor, sea crocante y tenga una que otra parte hasta negrita, tostada. Sí. Es otra cosa. Y la salchicha de Alligator. Sí, que tiene un gusto y andás a ver las especias que tiene eso. Claro. Porque se notaba que había como... No era picante ni nada, pero tenía el sabor... Tenía ese sabor que tiene la comida en el lugar. Sí, y tenía... Como que no sé qué especias usan. Para hacer una salchicha, ciertas reminiscencias a la salchicha parrillera. Como para que se entiendan mínimamente de qué estamos hablando. No era una salchicha alemana. En consistencia... No, no era alemana. No tenía el gusto ahumado ni nada. No tenía gusto a cerdo tampoco. Era otra cosa. Sí. Muy buena. Tenías reminiscencias también al chorizo lejanas. Sí. Pero él iba por ahí. También por las especias. Sí. Y era... Habría que comer un buen chorizo de pollo a ver cómo es. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no sé. Nunca. Esto, digamos, la salchicha era grande. Sí, era un pancho generoso. No llega a ser un super pancho igual. No, pero era, digamos, en el tamaño chiquito del pancho, una salchicha... Sí, sobresalía. No, no. No era una salchichita. No era esa. No, no, no. Porque, digamos, siempre comparando con el infierno del pancho, que es papaya dog, que es esa salchichita inmunda, finita, cerosa... Peor que una bienísima. No tenían nada. Una vuelta, una de esas cosas. Claro, no era ni parecida visualmente. No, no. Poderosa. Una de esas dos cosas no es una salchicha. Claro, exactamente. Y no sé cuál, pero justamente... No sé cuál. La salchicha. Bueno, justamente por eso lo digo. Pedimos papas fritas también. Vamos a las agregancias primero del... La mayonesa y el tomate estaban perfectas. La cantidad perfecta. El tomate fresco. Muy fresco. Tenía como uno, un orégano también, la mayonesa. Sí, sí. Estaba... No era tipo así. No, no, no. No era... O sea, es un pancho gourmet. Muy bien puesta geométricamente. Sí. Cosa que es... Es verdad. Es verdad. Es cierto. Hay un estudio ahí. Incluso cuando uno mismo se lo hace. Siempre mal. Se va al carajo. Sí. Acá era como un zigzagueo en el pancho. Cuando uno generalmente hace... Que llegaba a todos lados. A ver, el... El... Digamos... El gordo. La geometría que usa el panchero tradicional... Sí. Es una línea, una recta. Eso no sirve. No. Es muy poco. Exacto. Para eso no pongas nada. No. Entonces, el gordo, digamos, para oponerse a eso, lo que hace es entrar en las entrañas del pancho. Entre el pan y las... Es una redundancia de entrañas, aparte. Claro. Es como el infierno del infierno. Es que sí, pero desde el lado de afuera, o sea, no es que penetras el pancho. Sí, sí, comprendo, comprendo. Es que te metes entre el pan y el pancho para poner más cantidad. Y lo que termina siendo una asquerosidad, porque tampoco era eso. No, no. El pancho queda ungido en la mostaza o en la mayonesa. Claro. Esta geometría que se puede apreciar en las fotos perfectamente, que es como un zigzagueo, le da la cantidad justa que corresponde. Yo... Realmente muy sorprendido. No me sorprendería que alguien haya sacado la fracción de ese logaritmo y sepa el coseno para hacer la onda. Puede ser. Puede ser. Ahí tienen un molde, tienen un robot. Pueden haber medido la amplitud de la onda de mayonesa. No sé. Exactamente. Ahí hay un estudio, ahí hay método y está aplicado este pancho gourmet. Sí. Y funciona. Que es amado por los locales y por los turistas. No es... A ver, el pancho gourmet tiene como apreciaciones que pueden ser sacadas de contexto. No es fuku hecho... No, no, no. O sea, no es un pancho experimento. O sea, vamos a decir gourmet como sinónimo de bueno. Porque la verdad es que no tenía nada exótico más allá del aliento, pero allá no es exótico. Allá no es exótico, pero no lo digo como gourmet de manera pretenciosa. O sea, digo gourmet como es gourmet Rocket Pig, como es gourmet PJ's Clark. Sí. Hay un estudio del sandwich. Claro. Hay un estudio de las especias, un estudio del condimento, de las distintas combinaciones, del pan. No es... O sea, no es el pancho que te tiran por la cabeza y estás así y listo. Y hay un paso más. O sea, porque hay panchos donde uno puede decir, no, mirá, qué sé yo. O sea, como el otro día decíamos, nos intriga el pancho de Katz por el tema de la nobleza. Sí, vi un video visualmente, no me convence. Bueno, yo por ejemplo probé el pancho de Five Guys y es un pancho muy bueno, pero tiene gusto a hamburguesas de Five Guys. Es como Charlie. Sí, sí. O sea, es Five Guys en Five Guys, te comes el pancho y comes Five Guys en formato pancho. Y bueno, bueno, es noble. Sí, o sea, es esperable. Sí, está bien. Esto es un pancho que, digamos, te vas a encontrar con un gusto que no conocías. No, no, no. Entonces es como que te sorprende y gratamente. O sea. Por la calidad y por los resultados. Y con un pancho estás bien, ¿eh? Sí, nosotros nos pedimos uno para cada uno porque también pedimos papas. Eran caros también, salían como cuatro dólares cada pancho. Cada pancho cinco o más. Entre cuatro y cinco dólares, más o menos. Puede ser la coca. Las papas. Las papas. En el momento se estudió la posibilidad de comer uno más. Y yo creo que si realmente lo hubiéramos necesitado, lo hubiéramos hecho. Sí, o desde ya. Ahora, desde la distancia lo pienso y digo, no entiendo cómo no comí siete. Pero es porque quiero ahora comer siete. Exactamente. No, aparte pedimos una porción de papas fritas. Tenían bacon, tenían ranch y cheddar. Están espectaculares. Sí, qué bello. Espectaculares. El bacon. El bacon crunchy. Que era el del trago. Sí, sí, obviamente. Y el tomate también. O sea, es como todo. Sí, todo muy fresco. Claro. O sea, son buenos ingredientes aplicados a distintos plavos y te queda un caramelito. En el caso de estas papas. Lo que era tremendo de las papas es que muchas veces cuando nos ponen cheddar con las papas, se da un efecto de ablandación en la papa frita. Sí. Que no es buscado. No. Y que atenta contra la experiencia de papa fritería. También hay dos escuelas que es un estado de endurecimiento del cheddar y como de solidificación de las papas fritas como un todo. Donde te queda una especie de tortilla de papa frita. Qué sé yo. O sea, me lo traes ahora y lo como, pero... Sí. Para mí tampoco es lo ideal. No es lo ideal. Y tampoco. Es medio del... Lo opuesto de eso es el cheddar Finlandia. No, el horror. El horror. Que te dan en un bar en Palermo. El horror. Cheddar Finlandia es el horror. Sí, es el horror. O sea, las papas fritas puestas con esa masa no sé qué es. No. No, es un... Esto era, pero... Un nivel de producto cerrado. Igual que el pancho. Sí, era el pancho. El pancho era en albandián, esta papas frita era en albandián. Era el pancho aplicado. O sea, podías... Había claramente una relación. Podías ver los mismos fenómenos que ocurrieron en albandián. Digo en albandián como una persona que tiene todos los golpes en su mejor... Bueno, cuando iba bien, ¿no? La gente que no vio tenis en el 2005. No, no, no sabe de lo que estamos hablando. No sé qué hacen escuchando. No sé, no sé. Digámosle Federer, de última. Sí, sí, sí. Que tiró hasta el... Claro, sigue jugando. Lo que decía del pancho es que los mismos fenómenos de sinergia y de identificación de puntos perfectos. Sí, sí, sí. De crocancia, de todo, todo, de la textura y del gusto se apreciaban también en las papas fritas. Armonía. Armonía. Quedaban también bien con el pancho. O sea, como era... Ya está. Claro, dos cosas perfectas que se gustan en algo que también es perfecto. Son perfectas individuales. Una escena con buena musicalización. La ciudad también ayuda. Tiene una onda espectacular. De repente hay unos tipos tocando muy bien en la esquina. Es Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Es medio raro. Sí, bueno. Digamos, como pasa en muchas ciudades de Estados Unidos, tiene una personalidad muy clara que la explotan a... Pero como que lo corporativo no entró, ¿viste? No hay tanto Starbucks, no hay McDonald's, no ves Wall. Por lo menos en esa parte, o sea, en el centro. Yo creo que... Lo que veo que las afueras está. Sí, claro. Es una parte que es, digamos, céntrica en el sentido de la confluencia de personas. Es turística. Claro, claro. Es atractiva desde las propuestas locales. Sí, totalmente. Entonces es como que, digamos, el poner cadenas ahí, de alguna manera lo contaminarí. Ahora que me acuerdo, hay una Starbucks. No, sí. Uno. Pero uno versus ocho mil. Varios Starbucks. Está bien, pero compáralo con los demás lugares. No hay uno por cuadra. Uno por cuadra, claro. Y de hecho, bueno, fuimos también a cafés así. Sí, sí, sí. No encontramos nada así. No, claramente este Pancho fue lo mejor que comimos en New Orleans. Sí, sí. Bueno, este Pancho es como una cosa realmente especial. Sí, sí. Pero, digamos, comparando a Starbucks versus cadenas locales o lo que sea. Sí, sí. La verdad, en todo el viaje no tomé ningún café espectacular. No, no. La verdad que no. La verdad que no. No sé si buscamos particularmente café. Fuimos alguno que otro que... No, ¿sabes cuál? Esto, bueno, nos estamos yendo a la mierda. O sea, pero en un momento en Brooklyn había una cata de cafés. Ah, sí, sí. Pero el chabón te lo maridaba con un dulce. Espectacular. Supongo que era vivir ahí. Que el chabón... Eso era en un Starbucks. Sí. Pero no era el café de Starbucks. O sea, era un Starbucks que era muy grande. Creo que el café era de Starbucks, pero le hacían otra cosa. No, no, lo estaban... Lo hacían ahí. Los dulces eran de ellos. Era una cosa... O sea, el Starbucks era muy grande. Tenía como un lugar donde se hacen como eventos medio adentro del Starbucks. Y lo que estaban haciendo era como la presentación de un café. ¿De otro café en Starbucks? Sí, sí, claro. Que es un café orgánico Sarasa que iban a vender en ese estado. Ah, bueno. Porque, como una línea distinta, porque estar en Brooklyn y es orgánico y es vegano. Sí, sí, sí. Todo mentira, pero bueno. Lo que sea. Y entonces hacían dentro el coso como una presentación de esa línea que se iba a vender solo ahí. Bueno, ese café estaba muy bien. Sí, bueno, ese café era exenso. Sí, aparte era gratis, que tiene otro gusto. Sí, y eran gratis también las galletitas. Sí, bueno, sí. O sea, alguien en un punto no sabía si estaban vendiendo el café o las galletitas. El mareaje era exenso. Claro. O sea, medio no lo podías separar. No, no, no. Tenía como un marmolado muy bueno. Y también en ese momento le sumamos muchos puntos al hecho de que si bien el café, digamos, ellos vendían el café y no las galletitas, habían elegido unas. Que realmente catapultaban el café. Sí, sí, sí. Entonces, te lo estaban dando en su esplendor. Sí. Más que vos después te agafan antes con las galletitas y no... Es que me lo tengo que tomar con ese café. Yo por ahí puedo tomar las dos olas, sobre todo si me cruzo con esas galletitas. En una fuente gigante. Son muy dulces. Necesitas el café, hasta te dirías solo. O sea, a mí me gusta más el café con leche. Café solo y amargo para que mate el dulzor y quede todo ese combo. Había mucho de show también, el tipo lo hacía con tubos de ensayo. O sea... Sí, bueno. Hay un hipster de culo. Bueno, obvio, pero te termina enganchando. Cerremos el tema del panchito. Dat Dog en Nueva Orleans. El 1, me sentí estafado. El 2, es meh. El 3, es bien, pero está ahí. El 4, es altamente recomendable. El 5, es el Olimpo Gastronómico. ¿Cuál se le dará a Dat Dog? Yo creo... O sea, lo tengo que comparar con otros panchos. Sí. En el universo pancho está el Olimpo Gastronómico. Sí. Es el mejor pancho que comí en mi vida. Sí. Por lejos. Por escándalo. Pero, ¿vos estás diciendo que el pancho es una categoría inferior en sí misma? No sé. No, ese pancho no. Lo que pasa es que... No, creo que sí que hay una brecha en el pancho muy grande. Sí. Eso es lo que pasa. Y a veces no pasa en otro tipo de... Claro, no hay una brecha. El pancho es un subsuelo. Es la muerte. Y en cambio, no sé, el piso, qué sé yo. De la hamburguesa, digamos. Y lo comes. Como una persona. Claro, sí. Sí, te sentís mal el otro día, pero bueno. Sí, digamos... No la pasás mal. Es mejor que Papaya Dog. Claro, claro. Totalmente. Como único río. Totalmente. O de cualquier cadena de mí. No, pero bueno. O sea, se lo tengo que comparar con los aros panchos. Es así de simple. Así es. Para mí también es el Olimpo Gastronómico panchístico. No sé. Y sabes que se lo voy a dar en general al Olimpo Gastronómico. Porque, por lo que digo siempre, en su categoría, no importa si la categoría, si hay cosas mejores. O sea, dentro del mundo de la comida, cada uno le gustará más una que otra. Pero en su segmento es el Olimpo Gastronómico. Exactamente. Si no te gustan los panchos, bueno, no sé. Te diría igual que vayas, porque si no lo comiste no sabés que te estás enfrentando. Por favor, ¿qué pasó? ¿Puedo hacer una pregunta? No. No te la puedo. Y que te la arregle. Ah, hace mucho ruido. Nos vamos a tener que movilizar. Nos movilizamos. ¿Por qué vas a una fiesta o algo? Es que le dura por mucho tiempo. ¿Arizalo definitivo? Claro. No tan definitivo. Definitivo por tres meses. Esto va a quedar todo. Desde ya, nadie va a meter esto. Esto fue Goodbye, That Dog. Sí, señor. El Olimpo Gastronómico del Pancho, tema Pancho, está cerrado. El Pancho está cerrado. Sí, señor. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.